Mira cómo se va Mira cómo se va Mira cómo se va Cómo se va la noche En la montaña Y con el frío de la mañana llegará En el cortile de mi canto a tu ventana Y con el frío de la mañana llegará En el cortile de mi canto a tu ventana Y llegará Y llegará Mi canto a tu ventana En la montaña Te dejará Sobre el mundo Y marcos amores Te dejará Sobre el mundo Y marcos amores 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 Te dejará, te dejará Sobre tu lección y la goza moneda